El aguilucho langostero es una especie de ave rapaz que habita en estepas, praderas y zonas rurales. Los individuos de ambos sexos son similares en apariencia, aunque existe un dimorfismo sexual inverso por el cual las hembras son de mayor tamaño que los machos, como sucede en la mayoría de las rapaces. Como sucede en la mayor parte de las especies del género, presenta un marcado polimorfismo en cuanto a su plumaje, con individuos de morfos claros, rufos y oscuros. Los juveniles presentan dorso pardo y ventral o cráceo jaspeado de pardo. Forman bandadas muy grandes. Planean circularmente, entremezclándose. Posan el suelo y en postes bajos. En el invierno boreal, el aguilucho langostero migra al sur de América del Sur, cubriendo una ruta migratoria de aproximadamente 10.000 kilómetros. Durante el verano austral se establece en la región pampeana de Argentina, principalmente en las áreas agrícolas de las provincias del centro del país. A pesar de ser esta su principal área de distribución austral, es común observar también grupos de aguiluchos en otras provincias del oeste y noreste de Argentina, y en áreas del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Su dieta varía según la estación. En la temporada reproductiva se alimenta principalmente de mamíferos como conejos, perritos de la paradera y murciélagos, entre otros. Durante la temporada no reproductiva se alimenta principalmente de insectos como saltamontes, libélulas, langostas y escarabajos, y ocasionalmente de roedores y aves. Su técnica de caza más común es lanzarse desde una percha. Además, toma insectos en el aire. También puede capturar insectos cuando caminan torpemente sobre el suelo. Desde el sur de Norteamérica hasta Sudamérica recorren entre 10.000 y 12.000 kilómetros en aproximadamente dos meses. Durante las migraciones, estos aguiluchos solo planean utilizando las corrientes de aire, y no se detienen para alimentarse, únicamente para descansar, con lo que evitan el gasto energético que implica el aleteo. El aguilucho langostero cría en el oeste de América del Norte. Nidifican los árboles. Para hacer su nido emplea palitos, forrando el interior con gramillas y raicillas. Se lo conoce en su extenso rango de distribución, con nombres como Buzardo chapulinero, Gavilán langostero, Gavilán de Soinson y Alcón de Soinson. Es una especie que se encuentra seriamente amenazada en Argentina. El uso indiscriminado de insecticidas altamente tóxicos para el control de langostas es la principal causa de muerte de estas aves. En los últimos años, las poblaciones reproductivas han disminuido seriamente tanto en su área de distribución, en el hemisferio norte, como en su zona de invernada en Argentina. La transformación y degradación de los ecosistemas naturales en áreas agrícolas amenaza el hábitat de estas rapaces. Se ha adaptado a vivir en agroecosistemas, pero la intensificación de las prácticas agrícolas y la pérdida de pastizales naturales ponen en riesgo su supervivencia. En el verano de 1995 y 1996 se documentaron miles de muertes de aguiluchos langosteros en la región pampeana por intoxicación con plaguicidas. Especialistas estimaron que cerca de 20.000 individuos podrían haber perecido ese último verano. Su estado de conservación es de preocupación menor, aunque en Argentina se la considera una especie vulnerable. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.